La importancia de la Federación de ser vigilante al cumplimiento de los acuerdos se plasma en que la resolución que se expidió para convocar la evaluación diagnóstica formativa tuvo unos reparos por los maestros, por el CEI, por el Comité Ejecutivo. Esos reparos los plasmamos en un documento donde numeramos cada uno de los aspectos que eran objeto de nuestra crítica. Y con el CEI y el Ejecutivo nos sentamos con el Gobierno para concertar, hacer los ajustes pertinentes para que la evaluación se realice en el espíritu de lo que fueron los acuerdos del 7 de mayo. Pero también decirles que los cambios que pedimos tienen que ver con aspectos que dan la confianza de que la aplicación de la norma permitirá que los maestros hagan efectivamente la cualitativa de evaluación diagnóstica formativa. Y en ese aspecto había un hecho que nos llamaba la atención. La encuesta a los estudiantes para calificar a los coordinadores. Por su rol no son los estudiantes los que deben ser quienes califiquen la labor del coordinador. Ese aspecto acordamos que queda derogado en la nueva propuesta. Pero también la autonomía del IFES es relativa a que lo que el IFES reglamente, pida, plantea, esté en el marco de lo acordado. Y la Comisión de Implementación tendrá reuniones periódicas para hacer los ajustes si consideramos que hay un desvío del espíritu del acuerdo de evaluación diagnóstica formativa. Este elemento muestra que los avances en la evaluación diagnóstica formativa tendrán un camino pedragoso, un camino tortuoso, pero con la concertación con el espíritu de negociación que se plasmó en presencia del viceministro saliente y Víctor Saavedra, viceministro entrante. Como funcionarios del Ministerio de Alto Nivel podemos decir que llegamos a un acuerdo para que la nueva resolución recoja todas nuestras apreciaciones y que desde hoy hasta el 1 de diciembre pueden hacer los videos, revisar los que técnicamente recojan lo que el IFES recomienda, que sean claros, nítidos, que tengan buen audio, buena iluminación para que los maestros puedan ser evaluados y asciendan como es lo que esperamos o se rubiquen como es lo que queremos para que mejoren sus condiciones dignas de vida.